hola a todos bienvenidos a este vídeo preparado con todo mi cariño hoy os quiero enseñar este gorrito para bebés de uno a tres meses que es del ajuar que sale este es el cardigan ya tengo en el canal espero mucho que os guste y vámonos al vídeo ah en este gorrito utilizaré lana para bebé de test 200 que es el grosor del hilo podéis utilizar la lana de bebé que queráis voy a tejer de arriba abajo y voy a montar 19 puntos en las agujas número 3 y medio y haré todo el gorrito con estas agujas en el final voy a pisar para saber exactamente cuánto vamos a utilizar de lana montaré entonces desde nueve puntos podéis elegir la forma de montar que queráis primera carrera lado derecho un punto revés una lazada un punto derecho nueva lazada un punto revés y una lazada esta parte es la parte que voy a repetir hasta llegar al último punto repetiré por seis veces repetiré de nuevo un punto revés una lazada un derecho una lazada un revés y lazada volveré a repetir volveré a repetir un punto revés una lazada una lazada un punto derecho lazada un revés y lazada repetiré por seis veces el último punto haré un punto revés y volveré en la próxima carrera carrera número 2 carrera número 2 lado revés haré todos los puntos en punto revés desde el primero hasta el último incluso las lazadas que hice en la carrera anterior haré en punto revés tenía 19 puntos en el principio ahora tenemos 37 puntos todas las carreras todas las carreras del lado revés las carreras pares haré iguales a esta excepto el punto elástico de la barra y más tercero tercero carrera si quieres podéis utilizar marcadores para separar una y otra repetición Repetición. Podéis utilizar el marcador que queráis. Haré una repetición y poner un marcador. Tengo seis repeticiones. En toda carrera repetiré el diseño por seis veces. Entre un diseño y otro, puedes poner un marcador. Para mí no me gusta utilizar marcadores, pero si tienes necesidad de utilizar marcadores, podéis utilizar. Haré una repetición. Un punto revés. Tres puntos derechos. Uno, dos, tres. Un punto revés. Y uno derecho. Y voy a poner un marcador. Me gusta este tipo de marcador para no trabajar a tejer. Empezaré una nueva repetición. Un punto revés. Tres puntos derechos. Dos, tres. Un revés. Y un derecho. Y voy a poner un nuevo marcador. De nuevo, un revés. Tres puntos derechos. Un revés. Y un derecho. Y más un marcador. En cada parte separada es un diseño. Un revés. Tres derechos. Un revés. Y un derecho. Y nuevo marcador. Un revés. Tres derechos. Un revés. Y un derecho. Nuevo marcador. Un revés. Tres derechos. Tres derechos. Un revés. Un revés. Y un derecho. El último punto. Un punto revés para completar el diseño. Carrera número cuatro. Lado revés. Todavía tengo los marcadores. Si queráis, puedes utilizar los marcadores por todo el gorrito Para mí, voy a sacar los marcadores y hacer sin ellos La cuarta carrera haré completa en punto revés Toda la carrera en punto revés Desde el primero punto hasta el último punto en punto revés Voy a cambiar el marcador de aguja Y continuar haciendo todos los puntos en punto revés Carrera número 5, lado delantero Un punto revés Una lazada Voy a cambiar el próximo punto a la aguja derecha sin hacerlo Tomando el punto de la izquierda a la derecha de esta forma Para girar el punto Haré dos puntos juntos en punto derecho Y voy a derivar el punto que he saltado sobre los dos puntos juntos en punto derecho Una lazada Un revés Un revés Lazada Un derecho Y nueva lazada Esta es una repetición He llegado al marcador Y voy a sacar el marcador Y voy a repetir de nuevo Voy a sacar el marcador porque no voy a utilizarlo Si quieres, puedes continuar utilizando marcador Un punto revés Un punto revés Una lazada Cambiaré un punto sin hacerlo Tomando el punto de la izquierda a la derecha Dos puntos juntos en punto derecho Y voy a derivar el punto saltado sobre los dos puntos juntos en punto derecho Una lazada Un revés Un revés Lazada Un derecho Y lazada Más una repetición Voy a sacar el marcador Si quieres, es solo cambiar a la otra aguja Un revés Lazada Salto un punto sin hacerlo Dos puntos juntos en punto derecho Y derivo el punto saltado sobre los dos puntos juntos Una lazada Un punto revés Lazada Un derecho Y lazada Más una repetición Haré así La misma secuencia Hasta el último punto Que haré un punto revés Para completar el diseño El último punto Siempre haré en punto revés No es un punto especial de borde Es un punto de equilibrio Para completar el diseño Haré hasta el final Y haré también la carrera del revés Carrera 6 En punto revés Todo lado revés Va a ser en punto revés Y volveré al principio De la próxima carrera Ahora Tengo 49 puntos en las agujas Carrera número 7 Un punto revés Tres puntos derechos Un revés Un revés Lazada Saltaré un punto sin hacer Dos puntos juntos en punto derecho Derivo el punto saltado sobre los dos puntos juntos Una lazada Una lazada Repetiré más una vez Son seis repeticiones en cada carrera Un punto revés Tres derechos Un revés Lazada Salto un punto Dos puntos juntos en derecho Y derivo el punto saltado Una lazada Terminamos más una repetición Repetiremos Hasta el último punto Que haremos en punto revés Para completar el diseño Haré también la carrera 8 Completa en punto revés Y volveré al principio De la carrera número 9 Carrera número 9 Un revés Lazada Salto un punto Dos puntos juntos en punto derecho Y derivo el punto saltado Y derivo el punto saltado Una lazada Un revés Lazada Tres puntos derechos Y una lazada Es una repetición Es una repetición Voy a repetir Un revés Lazada Salto un punto Dos puntos juntos en derecho Y derivo el punto saltado Lazada Un revés Lazada Tres derechos Y una lazada Y una lazada Volveré a repetir Un revés Lazada Salto un punto Dos puntos juntos en derecho Y derivo el punto saltado Una lazada Un revés Lazada Tres derechos Y una lazada Y una lazada Esta misma secuencia Repetiremos Hasta el último punto Que haremos En punto revés Para completar el diseño Esta es más Una carrera de aumentos Al final de la carrera Pasaremos a tener 61 puntos en las agujas Haré también La carrera número 10 Completa en punto revés Y volveré Carrera número 11 Un revés Tres derechos Un revés Un derecho Lazada Salto un punto Dos puntos juntos en punto derecho Derivo el punto saltado Una lazada Y un derecho Es una repetición Volveré a repetir Un punto revés Tres derechos Un revés Un derecho Lazada Salto un punto Dos puntos juntos en derecho Y derivo el punto saltado 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 Lazada Un derecho Terminamos Más una vez Volveré a repetir Hasta el final Un revés Tres derechos Un revés Un revés Un revés Un derecho Lazada Salto un punto Dos puntos juntos en derecho Y derivo el punto saltado Una lazada Un derecho Y volveremos a repetir Hasta el final El último punto Un punto revés Para completar el diseño Haré también la carrera Número doce En punto revés Y volveré Carrera Número trece Un revés Una lazada Salto un punto Y dos puntos juntos En punto derecho Derivo el punto saltado Lazada Un revés Lazada Cinco puntos derechos Dos Tres Cuatro Cinco Una lazada Volveremos a repetir Un revés Lazada Salto un punto Dos puntos juntos en derecho Derivo el punto saltado Una lazada Un revés Lazada Cinco puntos derechos Cinco derechos Dos Tres Cuatro Cinco Y una lazada Volveremos a empezar Un punto revés Lazada Salto un punto Salto un punto Dos puntos juntos en derecho Y derivo el punto saltado Una lazada Un revés Lazada Cinco puntos derechos Dos Dos Tres Tres Cuatro Cinco Una lazada Repetiré Hasta llegar al último punto En el final Haré un punto revés Para completar el diseño Al final de la carrera Pasaremos a tener Setenta y tres puntos Que es la cantidad máxima De puntos que vamos a tener En el gorrito Haré también La carrera número catorce En punto revés Y volveré Carrera número quince Un revés Tres puntos derechos Un revés Un derecho Lazada Un derecho Salto un punto Dos puntos juntos en punto derecho Y derivo el punto saltado Un derecho Lazada Lazada Y un derecho Volveré a repetir de nuevo Un revés Tres derechos Un revés Un derecho Lazada Un derecho Salto un punto Dos puntos juntos en punto derecho Derivo el punto saltado Un derecho Lazada Y un derecho Y un derecho Repetiremos la misma secuencia hasta el final Y terminar con un revés Para completar el diseño Y la carrera del revés Carrera de ceseis Completa en punto revés Y volveré Carrera número de ceseis Carrera número de ceseis Un punto revés Lazada Salto un punto Salto un punto Dos puntos juntos en punto derecho Y derivo el punto saltado Una lazada Un revés Dos puntos derechos Lazada Salto un punto Dos puntos juntos en punto derecho Y derivo el punto saltado Y derivo el punto saltado Una lazada Dos derechos Terminamos una repetición Empezaremos Un revés Lazada Salto un punto Salto un punto Dos puntos juntos en punto derecho Y derivo el punto saltado Una lazada Un revés Dos puntos derechos Lazada Lazada Salto un punto Dos puntos juntos en punto derecho Y derivo el punto saltado Una lazada Dos derechos Es más una repetición Empezaré Un revés Lazada Salto un punto Dos puntos juntos en derecho Y derivo el punto saltado Lazada Un revés Dos derechos Lazada Salto un punto Dos puntos juntos en punto derecho Derivo el punto saltado Una lazada Dos derechos Voy a repetir hasta el final Y el final completar con un punto revés Haré también la carrera 18 Completa en punto revés Y volveré al principio de la carrera 19 Carrera número 19 Un punto revés Tres puntos derechos Tres puntos derechos Tres puntos derechos Un revés Lazada Dos derechos Salto un punto Dos puntos juntos en punto derecho Derivo el punto saltado Derivo el punto saltado Dos derechos Y una lazada Y una lazada Volveremos a empezar Un revés Tres puntos derechos Tres puntos derechos Tres puntos derechos Un revés Lazada Dos derechos Dos derechos Salto un punto Dos puntos juntos en punto derecho Derivo el punto saltado Derivo el punto saltado Derivo el punto saltado Dos derechos Y una lazada Y una lazada Y una lazada Volveremos a empezar Hacer la misma secuencia Hasta el último punto Que haré en punto revés Haré también la carrera 20 Completa en punto revés Y volveré al principio De la carrera 21 Carrera número 21 Un revés Lazada Salto un punto Dos puntos juntos en punto derecho Derivo el punto saltado Lazada Un revés Un derecho Lazada Un derecho Salto un punto Dos puntos juntos en punto derecho Derivo el punto saltado Un derecho Lazada Y un derecho Volveré A repetir Un revés Un revés Lazada Salto un punto Dos puntos juntos en punto derecho Derivo el punto saltado Lazada Un revés Un derecho Lazada Un derecho Salto un punto Dos puntos juntos en punto derecho Y derivo el punto saltado Un derecho Lazada Y un derecho Volveré a repetir Un revés Un revés Un revés Lazada Salto un punto Dos puntos juntos en punto derecho Y derivo el punto saltado Un revés Un derecho Un derecho Un derecho un derecho, terminamos, y repetiremos estas mismas secuencias del final y terminar con un punto revés. Y voy a hacer también la carrera 22, lado revés en punto revés, y volveré al principio de la carrera 23. Carrera número 23. Un revés. Tres puntos derechos. Un revés. Dos derechos. Una lazada. Salto un punto, dos puntos juntos en punto derecho, y derivo el punto saltado. Una lazada. Y dos derechos. Voy a repetir la misma secuencia. Un revés. Tres derechos. Un revés. Dos derechos. Una lazada. Salto un punto, dos puntos juntos en punto derecho. Derivo el punto saltado. Una lazada. Y dos derechos. La misma secuencia la voy a repetir hasta el final y terminar con un punto revés. Haré también la carrera número 24, completa en punto revés, y volveré. Carrera número 25. Carrera número 25. Dos derechos. Dos derechos. Y una lazada. Y una lazada. Volveré a repetir. Un revés. Lazada. Salto un punto, dos puntos juntos en punto derecho. Y derivo el punto saltado. Y derivo el punto saltado. Y derivo el punto saltado. Dos derechos. Y una lazada. Repetiré de nuevo. Hasta el final, terminaré con un punto revés. La carrera 26 en punto revés. Y volveré. Carrera número 27. Un revés. Tres puntos derechos. Un revés. Un derecho. Lazada. Un derecho. Salto un punto, dos puntos juntos en punto derecho. Derivo el punto saltado. Un derecho. Lazada. Un derecho. Volveré a empezar un revés. Tres derechos. Un revés. Un derecho. Lazada. Un derecho. Salto un punto, dos puntos juntos en punto derecho. Y derivo el punto saltado. Un derecho. Lazada. Y un derecho. Un derecho. Volveremos a repetir hasta el final. Terminar con un punto revés. La carrera número 28. Completa en punto revés. Y volveré. Carrera número 29. Un revés. Salto un punto, dos puntos juntos en punto derecho. Derivo el punto saltado. Lazada. Lazada. Un revés. Dos puntos derechos. Una lazada. Salto un punto, dos puntos juntos en punto derecho. Derivo el punto saltado. Una lazada. Y dos derechos. volveré a repetir un revés lazada salto un punto dos puntos juntos en punto derecho derivo el punto saltado una lazada un revés dos puntos derechos una lazada salto un punto dos puntos juntos en punto derecho y derivo el punto saltado una lazada dos derechos repetiremos la misma secuencia hasta el final el último punto un punto revés haré también la carrera número 30 lado revés en punto revés y volveré terminamos hasta la carrera número 30 repetiremos las últimas 12 carreras las próximas 12 carreras repetiremos la carrera 19 21 23 25 27 y 29 y también sus respectivos lados revés es el punto revés o sea haré más 12 carreras hasta la carrera número 42 estamos en la 30 más 12 42 haremos la repetición de estas últimas 12 carreras y volveremos terminé hasta la carrera número 42 repetimos de la carrera 19 hasta la carrera número 30 haré ahora la carrera número 43 también es una repetición de la carrera número 19 haré solamente una vez para que veáis que es la misma carrera que ya hemos hecho un punto revés tres puntos derechos un revés lazada dos puntos derechos salto un punto dos puntos juntos en punto derecho y derivo el punto saltado dos derechos y una lazada repetiremos esta misma secuencia hasta el último punto que haremos el punto revés la carrera número 44 completa en punto revés y volveré el principio de la carrera número 45 y volveré el principio de la carrera número 45 carrera número 45 un punto revés la carrera número 45 un punto revés lazada salto un punto dos puntos juntos en derecho y derivo el punto saltado una lazada dos puntos revés lazada dos puntos revés lazada un derecho salto un punto dos puntos juntos en punto derecho y derivo el punto saltado un derecho lazada un punto revés para completar un diseño y empezaré con un punto revés son dos puntos revés son dos puntos revés uno para completar un diseño y el segundo punto revés para empezar una nueva repetición lazada salto un punto dos puntos juntos en punto derecho y derivo el punto saltado lazada dos puntos revés lazada un derecho salto un punto dos puntos juntos en derecho y derivo el punto saltado un derecho lazada y un revés para completar el diseño volveré a empezar un punto revés lazada salto un punto dos puntos juntos en punto derecho y derivo el punto saltado lazada lazada dos puntos revés lazada un derecho lazada salto un punto dos puntos juntos en punto derecho y derivo el punto saltado lazada lazada un punto revés lazada lazada un punto revés Haremos también la carrera número 46 completa en punto revés y volveré al principio de la carrera número 47. Carrera número 47. Un punto revés, tres puntos derechos, uno, dos, tres. Tres puntos revés, uno, dos, tres. Lazada, salto un punto sin hacerlo, dos puntos juntos en punto derecho y derivo el punto saltado. Lazada, dos puntos revés para completar un diseño y empezaré nueva repetición. Un punto revés, tres puntos derechos, tres reveses. Lazada, salto un punto, dos puntos juntos en punto derecho y derivo el punto saltado, una lazada y dos puntos revés. Empezaremos nueva repetición. Un punto revés, tres puntos derechos, tres puntos en punto revés, una lazada, salto un punto, dos puntos juntos en punto derecho y derivo el punto saltado, lazada y dos puntos revés. Repetiremos hasta el último punto, que haremos en punto revés. La próxima carrera del revés haremos juntos. Volveré entonces para hacer la carrera número 48. Carrera número 48. Tenemos 73 puntos en las agujas. Disminuiremos 4 puntos en esta carrera. Al final de la carrera, pasaremos a tener 69 puntos para hacer en punto elástico. 10 puntos en punto revés, 10 puntos y dos puntos juntos en punto revés. Haré 15 puntos en punto revés. 15 y dos puntos juntos en punto revés. Repetiré los 15 puntos en punto revés y dos puntos juntos por más dos veces. He hecho una vez. Repetiré 15 puntos en punto revés y dos puntos juntos. He hecho tres reducciones. Haré de nuevo 15 puntos en punto revés y dos puntos juntos. Los últimos puntos son 10 puntos. Haré en punto revés. Tenemos 69 puntos. Haremos en punto elástico por ocho carreras un punto derecho y un punto revés. Empezaremos con un punto derecho, un punto revés y repetir un derecho y un revés hasta el final de la carrera. El último punto, un punto derecho. Segunda carrera en punto elástico. En esta carrera, seguiremos los puntos. Donde veo punto revés, haré punto revés. Donde ver punto derecho, haré punto derecho. En esta carrera, haremos un revés y un derecho, un revés y un derecho. El último punto, un punto revés. En punto elástico, haremos un total de ocho carreras. Cuando terminar, volveré para cerrarnos. Voy a cerrar del lado derecho en punto revés de una forma muy simple. Haré el primero punto en punto revés, voy a volverlo a la aguja izquierda y tomar juntamente con el próximo dos puntos juntos en punto revés. Volveré a retornar a la aguja izquierda y hacer dos puntos juntos en punto revés. De nuevo, dos puntos juntos y haré así con todos los puntos de la aguja hasta que tenga solamente un punto. Pasaré un trozo más largo de hilo por el punto con unos 40 centímetros de largo para que pueda coser con el propio hilo. Voy a coser con el gorrito del lado derecho, podéis coser como queráis. Voy a coser con el otro punto. Voy a volver donde ha salido el hilo. Y pasaré por los puntos derechos que tengo en el punto elástico en el borde. siempre voy a asegurar para coser las mismas carreras de un lado y del otro en esta parte voy a jalar un poco para cerrar los puntos y quedará semejante un punto derecho en esta parte donde tengo punto revés en el borde voy a pasar por el punto revés que está en el borde voy a pasar por el alto del punto de un lado y del otro cuando llegar en la parte del alto del gorrito voy a parar de coser en la carrera donde montamos los puntos voy a juntar de esa forma y coser hasta aquí esta parte de arriba voy a cerrar de una forma diferente para cerrar estos puntos de arriba con el gorrito del lado revés una aguja con hilo doble voy a pasar por los primeros puntos que he montado los 19 puntos voy a pasar un punto de cada vez y voy a jalar y atar el gorrito está casi listo voy a poner un pompón en la parte de arriba si quieres podéis dejarlo así si quieres hacer como yo he hecho este pompón tengo muchos vídeos en el canal donde estoy enseñando a hacer pompons voy a coser en la parte de arriba en el centro del gorrito voy a medir de ancho ha quedado con 14 centímetros y medio y de alto 15 centímetros en el total 14 gramos de lana espero mucho que tengas disfrutado del vídeo de hoy si te gustó no olvides dejarme el me gusta suscríbete al canal y cliques en la campanita para recibir las notificaciones si todavía no has visto el vídeo del cardigan que te sale va a aparecer ahora en la pantalla para que podáis asistir agradezco que tengas asistido conmigo hasta aquí y te espero en el próximo vídeo chao 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 chao